¡No tire bate, no tire gorra, no pate la tierra y no tire caco, por favor! El Ministerio de Salud advirtió sobre la larga lista de actividades que están prohibidas durante los días del carnaval, debido a que representan un riesgo de contagios por la aglomeración de personas en sitios cerrados o abiertos. Existe el decreto ejecutivo número 6 del 27 de enero del 2022, que establece claramente que las actividades de carnaval están prohibidas. Entre las actividades que están prohibidas desde el inicio del 25 de febrero hasta el 6 de marzo, están prohibidas todas las actividades bailables, no importa dónde se realicen, en espacios abiertos, espacios cerrados, jardines, jorones, discotecas, en todas estas áreas están prohibidas las actividades bailables. El Ministerio de Salud